Steven Spielberg regresa como productor ejecutivo de la tan esperada siguiente entrega de la innovadora serie de Parque Jurásico Colin Trevorrow dirige esta historia épica de acción y aventura basada en la novela Parque Jurásico, escrita por Michael Crichton. ¿Qué es eso? 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 Esta emocionante historia se estrena en Colombia el 11 de junio, solo en cines. ¡Suscríbete al canal!